Según el funcionario presa los operativos para el control de estas emisiones desagradables realizadas en conjunto por las dos autoridades ambientales, no cae por ahora ninguna medida sancionatoria, ya que se tiene que existir todo un proceso legal que incluye la contratación del único laboratorio certificado para determinar la presencia de dolores ofensivos en los sitios sospechosos e inspeccionados. Solamente un laboratorio en el país como es el de la Universidad Polteficia Bolivariana de Medellín es el único que está certificado para caracterizar dolores y estos procedimientos se tienen que caracterizar para poder proceder ya sea ante las industrias o ante la parte que está ocasionando los dolores. A solo señaló que este trámite podría demorar por lo menos lo que resta del año, por lo que se prevé que hasta la próxima vigencia se podrían establecer responsabilidades y sancionar a los infractores. En este momento el área metropolitana está procediendo a llevar a cabo un convenio con la Universidad Pontificia, estamos formalizando los documentos para proceder rápidamente a hacer un convenio. Pese a que hace más de una década se vienen presentando emanaciones desagradables en varios sectores del área metropolitana, solo hasta ahora la ley permite actuar con herramientas jurídicas a los organismos competentes.